¡Voy! Y yo me pregunto si hubieras ido tú en mi hogar Si te hubieras usado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importa antes de mí Dime que hubieras hecho todo Tú sabes que de a mí como a nadie no te importa nada Sobrediste todo a tu alrededor que no salí A ti con parte he prestado mi amor ahora no me veo presionado Y lo que dices tú que eras único, único Y jamás se podría amar a nadie más Lo que no supe ya de vencimiento Y se debe ser mi amor por ti Lo que no supe ya de vencimiento Y se debe ser mi amor por ti 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 Ahora que me ves feliz Y quieres cohesionarme ¿Te interesas por mí después que no me valoraste? Y yo me pregunto si hubieras ido tú en mi hogar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importa antes de mí Dime 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 Esa plaza.